Seguimos por Ruta 14 en Leandro Inalem con Marcelo Datcher, Presidente de Comisión Organizadora de esta fiesta nacional de la Navidad que se viene. ¿Falta muy poco? La verdad que sí, faltan pocas semanas. El primer fin de semana del 6 al 8, el segundo fin de semana 13, 14 y 15, con todos los atractivos que tiene la fiesta para ofrecer a la gente que nos visita, muestras temáticas, espectáculos, desfiles de carrozas, expo, actividades complementarias entre la parte deportiva, cultural, una gama imperdible y de los 6 días que dura la fiesta, 4 son gratuitos y solamente los 2 días sábados se abona una entrada mínima de 150 pesos para mayores de 12 años. La fiesta se reparte en dos fines de semana, ¿cuáles son los números artísticos más relevantes? Tenemos una oferta variada para todos los gustos musicales, pero tenemos a Caimanta, a Jairo, al Changos Paziu, que era un homenaje realmente imperdible que se va a realizar con motivo de sus 30 años con la música. Vamos a tener una obra que viene de Carlos Paz, que le rinde tributo a Mercedes Sosa a 10 años de su fallecimiento, que se llama IDEC, es imperdible con más de 20 músicos en escena, con cantantes, bailarines, está el Parque del Conocimiento, artistas locales, provinciales, hay para todos los gustos. Y creo que allí radica el secreto de la convocatoria de la gente que permite que cada noche tenga un ritmo o una alegoría diferente para que puedan elegirla. Aparte de eso, ya el popular desfile de carrozas, la expo navideña, el Papá Noel Misionero. Absolutamente, se ve que sos un nacido concurrente a la fiesta, porque evidentemente esto es parte ineludible de nuestro desfile, el desfile de carrozas, increíble la cantidad de gente que ha votado esto como el principal atractivo de la fiesta, convergen a lo largo de las cuadras que se realiza muchísima gente, además de las 600 personas que participan, más de 20 carros alegóricos, que cuentan una historia de la catequesis. Es una gran obra de teatro a cielo abierto que va transcurriendo frente al palco, todas las muestras con un valor catequístico realmente impresionante. Así que están todos invitados a venir a acompañarnos aquí en Leandro Nalem del 6 al 8 y del 3 al 15 en esta fiesta que va a ser imperdible. Marcelo Dacher, muchas gracias. Un placer.